Con el nuevo paso dado por Ciudadanos, el partido que lidera Albert Rivera busca desbloquear la situación y propiciar la formación de un gobierno, algo que aquí en la región Pedro Antonio Sánchez ha valorado como un acto de responsabilidad por parte de la formación naranja. Ciudadanos ya pactó con Pedro Sánchez y no le exigió tanto. Creo que es lógico que intente también poner sobre la mesa una oferta. Condiciones que para el presidente autonómico no tendrían por qué suponer un obstáculo en el camino hacia la gobernabilidad del Partido Popular. Y yo lo que espero es que sean capaces de entenderse por el bien de este país. Es hora de más patriotismo y menos partidismo. Creo que hay que reconocer que Ciudadanos ha dado un paso. Yo estoy convencido que el presidente Rajoy va a tener la capacidad de diálogo y de acuerdo suficiente para garantizar que España no siga perdiendo días y días y meses. Porque según el jefe del Ejecutivo murciano, la falta de consenso más que a las formaciones perjudica a todos los españoles y de llegar a un acuerdo PP y Ciudadanos. Habrá ya que mirar a otro actor de la escena política nacional para preguntarle si piensa hacer algo, porque con este acuerdo de estos dos partidos no es suficiente. Sería en este caso Pedro Sánchez el que tendría en su poder la llave para desbloquear una situación que se extiende más de lo necesario y que impide la estabilidad social y política del país. Gracias. Gracias.